hola amigos como están bienvenidos a un nuevo blog espero que se encuentren muy bien el día de hoy es domingo 8 es domingo 8 porque me toca pagar un bill y ya me acordé es domingo 8 de diciembre gracias a dios mil disculpas no he grabado nada he tenido muchos problemas presentes como siempre verdad eso siempre están presentes pero pues aquí estamos siguiendo gracias a dios y le doy las gracias a claudia longoria besos hermosa porque me mandó un mensaje el día de hoy y pues eso me sube un poquito los ánimos y por eso estoy el día de hoy aquí grabando otra vez así que pues aquí estamos les voy a mostrar una parrilla que fui a comprar a walmart ahorita hace un ratito fui se me antojaron unas hamburguesas y fui a comprar todo para hacerlas y compré una parrilla y se las voy a mostrar y vamos a calarla a ver qué tal funciona y pues vamos a ver qué más sale el día de hoy vamos a ver qué más sale el día de hoy a creo que bueno eso dijo el don que íbamos a ir en la noche a hidalgo a el festival de las luces a ver si pasa porque pues como llega cansado trabajo toda la semana el pobre pues no sé si se vaya a dar o no pero si acaso sí pues ahí lo van a mirar ustedes déjenme les muestro la parrilla miren amigos estos fueron mis compras que hice compré estas carnes nunca las he comprado estas de esta cajita siempre compro las de una bolsa en h&b pero pues se me antojaron así que se mira que está rico dice que tiene bacon y tiene queso eso espero que sepan bien ricas me compré unos panecitos de hamburguesa lechuga me traje este spray porque el otro ya se me acabó me compré unos chicles un paquete de chicles porque mi marido le gustan también y así no nos los repartimos y esta es la parrilla que les estaba comentando a ver qué tal está así que pues vamos a ver cómo funciona ahorita la vamos a abrir y vamos a ver qué tal a ver si es cierto así que bueno pues vamos a abrirla vamos a ver qué trae vamos a abrir esto y 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 Trae un instructivo. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Miren aquí está. Yo creo que me caben dos carnitas de hamburguesa. Y tiene esta cosita para que lo pongas aquí. Para la grasa. Y ahí está, tiene unos coquitos. No está muy grande, pero tampoco está. La otra más chiquita, que decía que era para dos personas, valía 14. Ahora sí, esta dice que es para cuatro. Pero no creo, está muy chiquita la parrilla. A mí, no sé qué tamaño están las carnes, pero pienso que caben dos carnitas. Así que pues vamos a jalarla a ver qué tal. Ahorita la voy a lavar primero y después vamos a usarla. Seguir en el aire, hay un seấn. Esto es lo que tenemos que reír es una cuncazada. Seguir ahora lo hará. Tuve que reír es una cuncazada. Seguir como yo. Seguir. El pechino delusal. Suena. Todo el tiempo. Pero no espero. Tenían la luz. Después de aquí, tuve que reír. Heiri, siéntalo Esta es la de abajo Esto creo que entra aquí Y esta pues Ahí está Yo nunca he usado una cosa de estas Mi hijo si verdad Si mi hijo si pero yo tengo tiempo Queriendo una Para ver si así adelgazo Como quiero un poquito comiendo menos grasa A ver si es cierto Igual y me quedo igual Y me quedo igual Como sé cómo se prende esa cosa No sé porque ahí no dice Oye creo que ya está calentando Porque se escucha Y me quedo igual Y me quedo igual Nada más si le voy a poner un poquito De este spray Nada más para prevenir Que se nos vayan a pegar No se olvide esta Y se me cae Siempre me gusta ponerle tantita pimienta A ver si no se pega Porque tienen queso Y si tiene los pedacitos de queso grandes Y un poquito de sal Ahí está Vamos a cerrarla Y vamos a ver cómo queda A ver si es cierto Que quedan bonitas Y ricas Oh my goodness A ver si pueden ver esto amigos Espérenme Déjenme los quito de aquí Mira ya le está escurriendo Tiene dos ¿Tiene dos? Sí Y si se hace esto Eso es para eso ¿Eh? Eso es para eso Sí Mira no puede comerse dos hamburguesas Que tiene Una Mira una Una Apárame el aire mi amor Para poner el Porque prendí el comal Más Yo quiero poner esto ¿Qué cosa? Esto Con lechuga ¿Qué fue eso? ¿Con lechuga? ¿Eh? ¿Con lechuga? No sé ¿Tú güerita? ¿Vas a querer? Hablen ahora Ahora o caen para siempre ¿Ah? Hablen ahora o caen para siempre ¿Van a querer? Yo quiero uno o dos Nos dimos de una ¿Te parece? Sí ¿Qué se me acaba? ¿Qué se me acaba? ¿Qué se me acaba? Esa es la que no me conoce Guau Así es que le salió ¿Qué se me acaba? Si pueden ver Que me está ahí ¿Qué se me acaba? ¿Qué se me acaba? ¿Qué se me acaba? ¡Suscríbete! 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 Los tipos Aquí está Dice que todos esos papeles los tenía dentro de su mochila ¿Pero ya no te sirven, mía? No ¿Segura? No Entonces los iba a tirar a la basura Pero mejor los vamos a Mejor los vamos a reciclar Para que los use kiwi Ten cuidado, mi amor, ¿ok? Ok Los hijos No, que no tenga ninguna grampa A mis tiempos Entonces los voy a mostrar quién es kiwi Miren, ella es kiwi ¡Hola, kiwi! ¡Ay, se cae! ¡Se cae la kiwi! ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Hola, kiwi! Ella es kiwi Ya tienen como dos, tres años con ella Ya tenemos rato con ella Es un hurón, pero es una gro ¡Mira, me lamba! Te lambe, no te lamba Bueno amigos, el papel que estamos cortando lo usa ella ¡Ciwi! ¡Suscríbete!